Hola chicos, bienvenidos a esto y miren lo que encontramos en nuestro supermercado. Sí, encontramos juguetes de Cars 3, los vamos a abrir. Vamos a mostrar primero al Rayo McQueen. Bueno, vamos a abrirlo. Y bueno chicos, ya lo tenemos abierto. Ahora vamos a ver cómo arranca. Antes vamos a ver cómo es. Es muy chulo cómo ver. Y ahora vamos a ver el experimento, como siempre, cómo es su velocidad. A la cuenta de 1, 2, 3. Su velocidad sí que es grande. Vamos con el siguiente. El siguiente es Cruz Ramírez. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es su velocidad. Bueno, y aquí está Cruz. Cabernet de Kiko Gainoco. Si han visto la pregunta, ya saben quién es. Así que ahora lo que vamos a hacer es probar su velocidad. A la cuenta de 1, 2, 3. Igual, vamos con el siguiente. El siguiente es Rayo McQueen. El cual, por defecto, ya venía su estito. Así que no lo tenemos. Como ves, es el mismo. Pero esta vez con la pared es grande vamos a ver su velocidad. Y como coge, a la cuenta de 1, 2 y 3. Ah, es así. Vamos a ver hasta dónde llegó. Ah, bueno, ping pong y fuera. Vamos con el siguiente. Bueno, acá vamos con uno que no está suelto. Jackson Storm. Vamos a ver si lo podemos abrir y ver qué tan rápido es. Y aquí lo tenemos a Jackson Storm. Esta vez vamos a hacer una carrera especial desde el Rayo contra Jackson. A la 1, a las 2 y a las 3. Ganó Jackson. Nos vemos en el próximo video.